Como dicen en su natal Barrancas, en La Guajira, la alegría y el vacile regresó al seno de la familia Díaz. Tras vivir momentos difíciles por el secuestro de Manuel, el padre de Luis Díaz lidera la coreografía de baile que expone con buen paso y talento junto a sus hermanos Roller y Jesús en este video que se ha hecho viral alrededor del mundo. Lucho le pone nuevo ritmo a la vida al lado de sus héroes queridos que lo motivan para continuar demostrando su gran capacidad como jugador de fútbol en el Liverpool y la selección Colombia, mientras sus rivales también le siguen y descifran su ritmo con el balón en la cancha.